Porque con Casa Ahorro, más colombianos tienen vivienda, Colombia está feliz. Gracias a este programa que se llama Casa Ahorro. Compré mi casa. Ya yo tengo mi casa, yo la compré. Una cuota de 180 mil pesos mensuales. Quedaron cuotas fías. Y dije, no, esto es para mí. Muchísimas gracias, tengo mi casa propia. Hay que aprovecharlo. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país.